Bueno, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Walter Mondragón Ospina. Hola, estoy aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Llevo en este proyecto más de un mes larguito y pues estamos trabajándole duro para que cuando la compañía llegue en enero, seamos más de mil, dos mil, tres mil, la meta son quince mil. Y lo vamos a lograr, por ahí tengo un video que subí, donde dice que si cada uno de nosotros hace la tarea de traer sus dos personas, rápidamente crecemos. De los que damos la milla de más, vamos a traer dos, tres, cuatro, cinco, seis. He traído más de 20 personas y seguiré trayendo más, porque esa es la idea. Quiero que mi organización crezca y que cuando llegue la compañía comencemos a hacer esos rangos rápidamente. Bueno, entonces, comenzamos. Bienvenidos todos. Voy a hacer la presentación, no voy a colocar video porque a veces se corta. Simplemente hace una presentación en PowerPoint, hablar sobre el negocio. Y al final, entonces, hacemos las preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Listo, entonces, comenzamos. Yo comienzo siempre con esta frase. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Entonces, se las dejo de reflexión para ver si realmente estamos haciendo lo correcto. Hoy me corresponde hablar de Atom. Atom es una gran compañía que llegó a nuestro país o que va a llegar porque, pues, en este momento estamos haciendo preapertura. Atom es una compañía fundada en Corea del Sur en el año 2009 y está catalogada como la evolución del multinivel o redes de mercadeo. Tiene más de 10 millones de asociados en más de 20 países. Según los datos, ha facturado hasta el 2017 más de mil millones de pesos, de dólares. Y nos da la posibilidad de heredarse hasta tres generaciones. Tres generaciones, o sea, que el día que tú como socio de Atom y Falte, entonces lo heredarán tus hijos y luego lo van a heredar tus nietos. Fue fundada por el señor Hamil Park, un coreano brillante. Este es el récord que él tiene. En 1992 ingresó a la industria de mercadeo en red en Australia. Lleva ya más de 25 años de experiencia. En 1995 tuvo el máximo galardón por mercadeo en red. Y eso que en esa época no había todavía las ayudas que había en día, el internet. Que es una herramienta muy importante para nosotros hacer redes de mercadeo. Él no tenía todavía el internet. Entonces, imagínense cómo sería complicado. Volví a repetir esto en 1999. Fue primer presidente del club de líderes de mercadeo en red y fundó incorea.com. En el 2000 fue vicepresidente de la Sociedad Coreana de Ciencia y Nutrición de los Alimentos. Y a partir del 2009 es presidente y CEO de Atomi hasta la fecha. Entonces, tiene un palmariz realmente impresionante. Es una persona que sabe mucho y es quien está al frente de la compañía. Bueno, se preguntarán por qué Atomi. Algo que me gustó a mí fue que la membresía es gratis y de por vida. Aquí no te piden nada cuando te vas a inscribir. Aquí no tienes que pagar nada por ningún lado. Entonces, eso me gustó harto. No se cobra la inscripción. Y no hay paquete de inicio rápido. Aquí no te decían que tienes que juntarte con el paquete 1 que vale tanto, el paquete 2 no. Aquí simplemente te activas comprando lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Por ejemplo, los productos personales como la crema dental, el shampoo, cepillos, detergente. Todo lo que utilizamos a diario que compramos en el supermercado. Y que esta compañía simplemente nos dice, cuando tú nos compres a nosotros y sumas, porque se suma bastante rápido, 10.000 puntos, te activas y eso va a ser de por vida. Nadie te quita tus puntos. Tus puntos permanecen ahí. Si tú, por ejemplo, compraste cuando la compañía llegó, en el caso de Colombia, y no vuelves a comprar, digamos, en dos o tres meses, no pasa nada. Simplemente no sumas. Y si tu equipo sigue creciendo, vas a ganar. Vas a ganar poquito, lógicamente. Entonces, mientras tú compres más, tus puntos aumentan y vas a ganar más. Ahora lo miraremos en el plan de compensación. No hay consumo mensal es obligatorio. Lo que les decía anteriormente. Aquí no te obligan a comprar. Tú compras lo necesario. ¿Qué haces tú cuando te acaba la crema dental? Pues compras crema dental. Cuando vas a sacar el detergente, volvemos y compramos. Entonces, aquí simplemente compramos de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, si tú quieres que tu negocio siga más rápido, pues simplemente compres más y lo vendes. Y listo. Y acumulas los puntos que necesitas para las maestrías. No necesitas referidos activos para cobrar. O sea, aquí no te condicionan que si tú tienes un referido, entonces vas a cobrar por el no porque no hay bonos de inicio rápido. Aquí no te pagan por meter gente. Aquí te pagan es por el consumo de la gente que entra a consumir, valga la redundancia. No hay cobros anuales. Tu membresía se renueva automáticamente. O sea, me han dicho de por vida. Aquí no decís que cumplí un año. Venga, toca pagar tanto que porque vamos a renovar. No, aquí tu membresía es te afiliaste y de por vida. Hasta que tú te mueras, como se dice. No hay límite en la anualidad de profundidad. Aquí es un sistema binario. Ahora les explico cómo es. Tienes dos personas, solamente dos con tu código y de ahí para abajo todas las que tú quieras. ¿Cuál les decía inicialmente que puedes afiliar? Ganas de todos los que consumen tu red. O sea, tu red comienza de ti para abajo. Comienzas a armar tu red y de ahí para abajo todos los que entran te generan a ti ganancias del consumidor. No te cobran por tu página web. Aquí cuando te inscribes automáticamente ya te dan un ID y una contraseña para que entres a manejar tu página web. Por ahí también tengo un video de cómo se hace el primer ingreso a la página web. No hay autoenvíos. ¿Qué es esto? En muchas compañías de multinivel tú pagas con tu tarjeta de crédito y ellos de vivos al siguiente mes vuelven y te hacen ese cargo. Aquí no, simplemente tú pagas y listo. Hay seminarios de capacitación totalmente gratis. Aquí los seminarios se hacen gratis. Hablan de seminarios, ahora en agosto vienen unos líderes de México, nos van a capacitar a todos y va a haber oportunidad de ir a ese seminario que ellos van a convocar. Entonces, estén pendientes de eso. Los pagos van a ser semanales y mensuales, depende ya del volumen de tu equipo. Y hay constante expansión internacional. ¿Qué quiere decir? Que en este momento la compañía en Sudamérica está en Canadá, está en Estados Unidos y está en México. Y por la parte de Asia, está en Corea, en Malasia, en Singapur, en el Japón y va a aperturar próximamente lo que es América Latina y Colombia como punta de lanza. Entonces, nosotros aquí ingresamos y después van a abrir Perú, Argentina, van a abrir Chile, van a abrir Brasil, Guatemala. Y con relación a Europa, Rusia, Argentina y otros países. Entonces, ¿qué líneas de productos se están manejando? Para la nutrición, irán a incorporar seguros de vida y autos, utensilios de cocina, electrónicos de la marca Samsung, productos locales de cada país. Estos son los productos que vamos a tener, es un supermercado en línea. Es como decir, cambiar, dejar de comprar en los supermercados para comprar aquí, con la comodidad que lo puede hacer desde tu hogar y que lo llegue a tu hogar. Veamos cuál es el modelo de ingresos de Atomy. Atomy trabaja con la estrategia Mastich, que es Mastich, Mastich, Máxima Calidad, Stich, Prestigio. O sea, que es productos muy buenos a precios muy bajos. No quiere decir que, por ejemplo, si ustedes dan cuenta, muchas redes, muy mercadeo, tienen unos productos excelentes para aquí, pero los precios son muy costosos, porque tienen que costear la red. Aquí no, aquí simplemente lo que ellos hacen es alto volumen y eso abarata costos y que llega de una vez de la fábrica al consumidor y por eso los productos son tan baratos y son muy buenos productos. Esto nos genera, ¿qué? Unos ingresos residuales por los consumos personales. Vamos a mirar una comparativa, por ejemplo, de precios. Estoy mirando, por ejemplo, en una almacena de aquí X, que por ejemplo, el cepillo dental está de 17,738 de esta marca. De esta otra marca está a 4,875 la unidad y de esta sale a 4,485. Nuestro cepillo Atomy, que es un cepillo que viene con una tecnología superior porque está hecha en Corea. Ustedes cuando entran ahí miran las características de ese cepillo, les digo que tiene, en las punticas tiene como un pulpito de oro, que eso es lo que hace que el cepillo sea antibacterial. Entonces, este cepillo está en 9 dólares. 9 dólares, que equivale cada cepillo a 3,625. Entonces, más baratos de los que la competencia. Y así hay otros productos que son muy buenos y que ustedes los irán conociendo poco a poco. Estos son todos los productos que tiene Atomy para la salud. Les voy a mostrar brevemente. El producto estrella de ellos que es el Emojin, el Omega 3, la Vitamina C, productos para lo que es el té, el té que sirve mucho para muchas cosas de la salud. Todas esas cositas las explican ahí. Para la belleza tenemos también muchos productos para la belleza. Las mujeres que mantienen con su cuidado. Lo que es el maquillaje, el cuidado labial, los labiales. Lo que son de pronto los polvitos compactos, las cremitas, todo eso. Y para el cuidado bucal, obviamente la crema dental. Esta crema dental es muy buena porque tiene aro de vera y tiene propóleo. Los cepillos que son muy finos. Y un kit viajero. También tenemos cuidado para el cuerpo, el cabello, los que son los champús, las cremas, todo lo que es la línea de cuidado personal. Y el cuidado de las manos, que es el jabón en líquido y algunas cremas que se utilizan. Lo paso rápidamente para que ustedes simplemente conozcan algunos de los productos porque hay muchos. Limpieza para el hogar, detergente para los platos, detergente líquido para la ropa, detergente también en polvo. Me gustó harto este detergente cuando lo vi, que dura mucho. Tiene 2.4 kilogramos, pero alcanza para 200 ciclos de lavadora. Imagínense, imagínense lo que dura porque es muy concentrado. Y también el suavizante de ropa. Y en la línea de la cocina están los utensilios que se utilizan, que son los guantes, que son las esponjas para lavar, las ollas hay de diferentes calibres, es acero quirúrgico. Entonces, tenemos una amplia gama de productos. Ahora sí, ¿qué son los puntos de valor? O los PB. Son los puntos que le dan a usted como consumidor por la compra de cada producto. Por ejemplo, los cepillos tienen un puntaje, tienen 5.000 puntos, las cremas dentales 3.250, el Emojin 54.600. Bueno, y así cada producto. ¿Esto qué garantiza? Que en nuestra primera compra, nada más así, comprando dos kits de cepillos, ya hacemos los 10.000 puntos, con los cuales ya comenzamos nosotros a facturar. Y si tenemos un equipo grande, que es la idea, que tengamos un equipo bien poderoso, desde el primer vez vamos a tener importantes ganancias. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona con un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Que tú y dos personas que le cuentes. Pues con tu código, el que te asignan, tú puedes afiliar dos personas. Ya la tercera persona, las que ellos traen, se afilian de abajo el código de ellos, y así sucesivamente. Entonces, tu código únicamente soporta dos personas, pero tu equipo van a ser todas esas personas que están de abajo, esas dos que tú trajiste y afiliaste. Entonces, supongamos, trajimos a María, a Pepe, a Juan, a Jorge, a Jorgito. Usted es Jorgito, se afilia debajo de él. Él se afilia debajo de él. Si traemos otro, toca afiliarlo debajo de él, y así vamos creciendo en nuestra red. Entonces, por eso ya es un trabajo colaborativo. Todo el equipo ayuda a todo el equipo. Y tú que estás arriba, vas comisionando por tu parte derecha y por tu parte izquierda del equipo que va creciendo. Entonces, a ti te interesa traer todos los que tú puedas y que tu equipo trabaje. Y como les decía antes, si cada quien se encarga de contarle mínimo a dos y hace la tarea juicioso, este equipo crece rápidamente. Esa es la idea. ¿Qué tipo de comisiones genera la compañía? Genera tres tipos de comisiones. Una general, del 44%. Una comisión de maestría del 20%, una para centros educativos, esto suma el 70%. Y la compañía, obviamente, coge el 30% entre los bonos y premios. Veamos la comisión general cómo funciona. Usted ingresó, se capacitó, ya trajo sus dos personas, en su primera compra que son 10.000 puntos. Y cuando eso, en la parte derecha y en la parte izquierda, llegue a una puntuación de equipo, o sea, que entre los puntos del equipo, sumen 300.000 pesos, 300.000 puntos, diré, usted ya está ganándose 20 dólares. Esos pueden ser diarios, semanales, quincenales o mensuales. Depende del flujo del equipo. Entre más equipo tenga, más comisiones se generan. Porque, pues, la gente va a entrar diariamente y todos los días van a generar compra. Entonces, usted puede estar ganándose estos 20 dólares diariamente. Es lo más bajito porque puede subir el volumen. Ahora, digamos que usted sigue avanzando, usted sigue comprando. En el momento que usted tenga 300.000 puntos ya personales, que eso se anda acumulando y nunca se borran. No son como, por ejemplo, en los almacetes de cadena, que usted le dan sus puntos. Y ahí en la tirilla le dice, sale, tiene 100 puntos. Se la van a vencer 50 en 31 de julio. Entonces, uno dice, aquí no, aquí 300.000 puntos. Usted compra 10.000, ya tiene 100.000, ya está sumando. En el momento que usted tenga 300.000 puntos y su equipo complete 300 y 300 a cada lado, a usted ya le van a dar 60 dólares. Su comisión va a ser 60. Como le digo, puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser semanal o puede ser diario. Depende del equipo que usted tenga y cómo trabaje usted rápido con su equipo. Ahora, cuando usted suma 700.000 puntos, ahí es donde comienza a ponerse buena la cosa. Su equipo también suma 700.000 puntos a cada lado y ya gana 120 dólares. Cuando usted suma 1.500.000 y su equipo suma 1.500.000 a cada lado, ya devenga 240 dólares. Cuando usted llega al tope, porque es el tope de puntos, usted hace 2.400.000. Ya en esos 2.400.000 puntos, usted... Míjame un segundo. Cuando usted llega ya a ese puntaje, que es el máximo, el que la empresa le permite, entonces, ¿qué hace? O sea, simplemente ya comienza a hacer compras de los integrantes de su red que tenga menos compra. Entonces, es una ayuda corporativa. Pero la idea no es que tampoco vengamos aquí a recostarnos. No, simplemente todos hacemos nuestro trabajo y comenzamos a ganar. Cuando usted ya tenga su equipo, también, que a cada lado genera 1.400.000, usted ya está generando 360 dólares. Puede ser diarios, como les decía antes, depende del flujo del equipo. Sigue aumentando, pero usted ya tiene... Sé que va en 2.400.000 que nunca se le van a borrar. Siempre van a quedar para toda la vida. Aquí su equipo va a ser 6 millones a cada lado. Imagina un equipo de 1.000 personas con que hagan 10.000 puntos. Ya son 10 millones. Entonces, es fácil hacerlo 6 millones. Por 6 millones, usted ya está devengando 600 dólares. Por 20 millones, está devengando 1.000 dólares. Y el tope de la compañía es 50 millones. Va a estar devengando 1.200 dólares. Como le digo, puede ser mensual, quincenal, semanal o diario. Ahora, ¿en qué redunda esto? Que vamos a tener unos ingresos residuales interesantes. Si usted tiene lo mínimo, que se gana 60 dólares diarios, quiere decir que al mes se va a ganar 1.500 dólares. O tiene lo máximo, que son 1.200 dólares, va a ganar al mes 30.000 dólares. 30.000 dólares, más o menos 90 millones. ¿Será que no sirve? Entonces, ahí está. Usted es el que pone las metas. Usted es el que pone la limitante. ¿Y esto qué es lo potencia? Los bonos de maestría. Bueno, ¿pero qué son las maestrías? Las maestrías son 7. Vamos a mirar apenas 2, porque pues la idea no es saturarnos con información. Entonces, la primera de ellas es 6 masters. Las 6 masters a esta maestría se llega cuando usted hace 700.000 puntos de consumo personal. Y por su equipo hay 2.5 millones a cada lado. Por eso les decía, si yo tengo 1.000 personas aquí, 1.000 personas acá, con solo que hagan 10.000 de compra ya tengo 10 millones. Entonces, ya califique esto. Ahí toca esto. Yo hacer mis 700.000 puntos, que lo hace uno... Ya depende del promedio de compra. Como les digo, si usted quiere hacerlo rápido, de pronto compra productos y los vende. Si no, simplemente va mirando que el ciclo pase. Bueno, pero ¿esto se hace qué? En la primera quincena o en la segunda quincena del mes. Cada que usted haga 700.000 puntos y cada que se hagan 2.500.000, usted se va a ganar entre 2.000 y 4.000 dólares. ¿Sirve esto? Claro que sirve, porque imagínese, eso es más del sueldo de un profesional aquí en Colombia. Esta es la primera maestría. Con esa primera maestría nos dan premios única vez de 3 productos, entre ellos el emojín y Cuidado para la piel. Ahora, la siguiente maestría es la Diamond Master. Luego sigue la Charon Roof Master, la Star Master, Roger Master, Crow Master y la última es la Imperial Master. Esta Imperial Master es la que todos queremos llegar, porque en ella, cuando llegamos, nos dan 1.000.000 de dólares. Entonces, imagínese el potencial de ganancias que tenemos aquí. ¿Y simplemente cómo? Consumiendo productos que compramos normalmente, los que en la tienda o en el supermercado, porque sí o sí tenemos que consumir. Sí o sí estamos consumiendo. En este momento estamos consumiendo, nos están dando unos punticos que nos alegran, nos cambian por ollitas y todo. Pero no creen ustedes que es bueno pasarse a esta compañía, consumir los productos, primero que todo, más naturales, productos que no nos están dañando, nos están contaminando, y que le vamos a dar una buena salud a nuestra familia, una buena calidad de vida. Y además nos están pagando y que estamos haciendo un negocio que pues hasta el momento la red de mercadeo que hay, o que yo conozco personalmente, no nos dan esa oportunidad. Entonces, la pregunta es, ¿todos los sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos? Esto es un pensamiento de Google Disney. ¿Será que si perseguimos nuestros sueños lo logramos? ¿Será que si nos quedamos quietos van a tocar nuestra puerta y nos van a decir, hey, tengo trabajo? No, toca irlo a buscar. Entonces, lo mismo nos toca aquí. Si nosotros nos quedamos quietos y no damos a conocer esta oportunidad, no le contamos a las personas más allegadas primero, a nuestros familiares, amigos, y que ellos lo entiendan, entonces no vamos a hacer nada. Entonces, la idea es que, primero que todo, si usted se registró, si usted vio que aquí hay un potencial de negocio, aprenda el negocio, capacítese, vea videos, pregúntele a sus líderes, y ahí sí comience usted a hablar con las personas, comience usted a presentarles la oportunidad, comience usted a decirles que existe una empresa maravillosa que se llama Atomy, y que la cual, así usted esté trabajando en algo que a usted no le guste, o si el trabajo es excelente, por ejemplo, yo no me quedo en mi trabajo porque tengo un buen trabajo, pero de todas formas, siento, siento que pues, si sigo así, no voy a cumplir todos mis sueños, con Atomy veo la posibilidad de cumplirlos. Bueno, amigos, esa fue la presentación, entonces, de aquí, simplemente, miramos las preguntas, bueno, ahora sí, no sé, hay preguntas, las personas que están, Jamie, bienvenida, no sé cómo se llama, María, Nora, Olga, Richard, bienvenidos, que no sé si tienen alguna pregunta, los escucho, alguien que tenga pregunta, levante la mano, hola María, hola Walter, ¿cómo estás? bien, ¿cómo te ha ido? Qué gusto verte. Muy bien, muy bien, lo mismo digo, muchas gracias por esas reuniones que preparas. Pues ahí, aprendiendo como todos, pero la idea es que hagamos sinergia con el equipo, y que entre todos nos apoyemos, porque mucha gente todavía no ha entendido lo maravillosa que es esta oportunidad, mucha gente pues a veces se burla y dice, pero ellos realmente no saben qué nos está llegando a nosotros acá en nuestro país, mira que he tenido la oportunidad de muchos amigos de comentarle, y ellos simplemente dicen no, no, pero ahí están a la expectativa, entonces la idea es cuál, que no desfallezcamos, que sigamos adelante, que sigamos creciendo el equipo, y que pues cuando llegue en enero la compañía, seamos muchos más, y comenzamos a ver los resultados, que créeme que estoy seguro, que cuando llegue la compañía, donde la gente se va a votar a montones a afiliarse, ¿y cuál es la ventaja? Nosotros vamos a estar arriba, nosotros vamos a estar arriba porque somos pioneros, los que lo están pensando, que muchos me han dicho, esperemos que llegue la compañía, esperemos ver los productos, digo, ojo que cuando lleguen los productos, tú no vas a estar acá arriba, sino que vas a estar abajo, entonces, ¿qué quieres? ¿Ganar de más de mil personas, o tú darle ganancia a mil personas? Entonces, ahí les queda, entonces, los que están viendo la presentación, pues yo sí les digo, seamos responsables, ¿qué es el responsable? Si digo sí, tener claramente por qué, no es porque sí, sí, bueno, y si digo no, no, ¿por qué no? No, si yo digo no, es porque realmente tengo unos argumentos claros, digo no, realmente no me sirve o esto, pero, y el que dice que no ahora, créame que en enero, va a estar buscándote, hey, yo quiero entrar, entonces, no sé qué dudas tienen, o qué aporte van a hacer, bienvenidos todos, Richard, Willy, ¿cómo estás Willy? Se durmió Willy. No tiene micrófono. Está frío, y entonces, viste, uno está metido adentro, ¿no? Ricardo Concina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está el ambiente allí en Argentina, Ricardo, cuéntanos? Mira, acá, este, tengo varios, tengo dos inscritos en Córdoba, en Entre Ríos, tengo un colega que estaba en otra compañía, se afilió a Atomi, tengo otra chica que afiliar, tengo gente en Chile, que la afiliar, estamos un poco medio ahí apagados, porque quieren que llegue a Chile, que llegue a Argentina, pero bueno, primero queremos que llegue a Colombia, así que ahora, a partir de agosto, el 2 de agosto, ya estaba, va a estar Jim, Jim Son y Laura Ábalo, en Bogotá, Colombia, ya se agotó la primera, este, cosa recién de la maestría, creo que van a dar, así que María, vas a estar ahí. Claro que sí, vamos a estar con todas las energías, y ya no tenemos cupo para la maestría, el que entró, entró. Y el que no, que se joda. Bueno, bueno, bueno. El que no, también tiene la oportunidad de estar en el seminario, que también va a ser una oportunidad grandiosa, vamos a tener un seminario que va a ser espectacular, y a este van a poder asistir muchas personas invitadas, entonces, paradójicamente, siéndolo así, hay cupo para todos. ¿Cuánto hace que estás en Atom y María? Hace relativamente poco, unos meses, Ricardo, hace, ocho meses, aproximadamente. Ah, más o menos, ¿entraste en diciembre del año pasado? Sí, a finales. Yo entré a principio de diciembre, lo conocí a Antonio, en un grupo que estábamos, en una compañía que era inversionista, había que invertir 250 dólares, ninguno invirtió, y bueno, me ofreció el proyecto, y yo no entendía nada, y bueno, sí, agarré vuelo, estaba en otra compañía, que era de nutrición y cosmética, y bueno, estaba medio ahí bajoneado, pero bueno, cuando me ofreció Atom, y que no hay cuota de inscripción, que yo me empezó a pedir los datos, todo, yo me quedé pensando, bueno, más si me meto, y cuando me metí, le entré a ofrecer a una amiga, Esperanza, que está en México, y bueno, ahí empezó a crecer, empecé a publicar, y empezamos a crecer. Muchas gracias, nos vamos. Súper, así estamos todos. Algo muy, muy especial, que me gustaría comentar, es que, el grupo ha crecido, solamente por fe, porque no hemos tenido, hasta el momento, un tangible, y eso me parece impresionante, porque, la mayoría de redes de mercadeo, o que ya hemos hecho mercado en red, hemos tenido las compañías, físico, y sin embargo, no hemos tenido logro, pero, aquí, a pesar de que, hemos trabajado prácticamente, con las uñas, hemos trabajado solamente, por fe, no hemos tenido contacto, con el producto, y, sin embargo, hemos hecho un equipo, de trabajo muy chévere, y hemos crecido, bastante, entonces, enhorabuena, tan prontamente, venga, Gini, nuestros líderes, de allí de México, a capacitar el equipo, en Colombia, pues, ahí es que vamos a tener, realmente, una avalancha, de, de, de oportunidades, y, como tú decías, las personas, van a venir, avalanchadas, a Atomi, porque, Atomi, no compite, con las redes de mercadeo, y, es algo que quiero dejar claro, hay muchas redes de mercadeo, y nosotros somos una compañía, del network marketing, pero, nosotros no desarrollamos, no, o no competimos, con las redes de mercadeo, sino que nosotros competimos, es con calidad, y con precios, con, con unas compañías multinacionales, muy grandes, que, tienen un, un posesionamiento, de mercado interesante, a nivel mundial. Ah, listo, listo, gracias María, no, nos quedan nueve minutos, ya me dice aquí, el, el sistema, entonces, no sé quién más, más quiere dar su opinión, o algún comentario, los nuevos, que, que, que nos comentan, later. Jenny, entonces, Jenny, levantó la, la mano, entonces, ¿qué nos quieres comentar, Jenny? Habilita tu micrófono, por favor, Jenny. Sí, Jenny, te escucho. ¿Me escucha? Jamie León, sí, te escucho. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias, no, me parece muy bueno, estoy muy contenta, al entrar a la empresa, y sí, le tengo fe, voy a arrancar con ese proyecto, es nuevo, y voy a invitar a toda mi familia, a las personas que quiero, pues, para que ganemos todos, y esperar el enero que pasa, y que, que sea algo próspero, y algo bueno para todos, y a meterle la ficha. Yo sí te digo, qué ha pasado en enero, en enero, cuando llegue la compañía, tú vas a comenzar a comprar productos, nuestra red va a comenzar a comprar productos, y ¿sabes qué va a pasar? Que la registradora comenzará a sonar, porque vamos a tener, excelentes resultados, entonces, ponle fe, trabaja con fe, y créeme que, si lo, si lo piensas, si lo sueñas, lo logras, entonces, dale con fe, dale con fe, te irán, encontrarás algunos no en el camino, pero eso no te, que no te desanime, dale con fe, con fe, con fe, los no, te ayudan a ti a hacer el negocio más, más rápido, los no te dan más a ti, esa, esa sensación de que, si este me dijo no, este me ha sido que sí, si este me dijo que no, este me ha sido que sí, entonces, pero ten en cuenta que esos no, cuando te vean a ti, que te está yendo bien, se van a convertir en un sí, entonces, no te preocupes por eso, y bienvenida. Ay, gracias, sí, pues ya ha pasado, ya, buenas noches, es que no podía poner la cámara, eso le oprimía todos los botones, no, no te preocupes, es que esto es nuevo para mí, manejar la tecnología también. No, la idea es que entre todos vamos aprendiendo. Gracias, sí, me ha pasado, ya he dado la información, y pues igual he estado estudiando mucho, y entonces vamos con todas, estoy muy animada, y gracias a Holguita que me invitó a este negocio, vamos a salir adelante todos. Y recuerda que tienes un equipo que te va a apoyar, ¿no? En cualquier momento, en el grupo, tú haces una pregunta o algo, y cualquiera te puede ayudar, entonces el grupo está para eso. Entonces, esa es la idea, a darle con toda. Vale, muchas gracias, y acá tengo unos también, que están haciendo la conversación, entonces, vamos a esperar, que se animen a ganar platica. Eso que no lo piensen tanto, porque como dice, el que piensa, como les decía anteriormente, si ellos esperan, como yo me han dicho, en enero, en enero ya somos más, y ya no van a quedar arriba, y no abajo. Entonces, esa es la idea. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo les estoy invitando, para que conozcan el, el, el proyecto, el trabajo, y, y ahí estamos hablando, que seremos más. Esa es la idea, esa es la idea, sigamos con toda. Bueno, nos quedan ya unos poquitos minutos. Te agradezco, Jaime. Bueno, Walter, que estén muy bien. Bueno, gracias a ustedes, no sé quién más quiere, quiere aportar, quedan como tres minutos. Entonces, más adelante, ya, ya, ya compraremos la licencia, para que nos dé para mil, pero por el momento, todavía no, porque pues, estamos empezando. Entonces, esa es la idea. Bueno, veo que nadie más hizo preguntas, entonces, yo les agradezco mucho, como les digo, cualquier duda, cualquier inquietud, por el grupo, con mucho gusto, todos estamos aquí pendientes, la idea es que el liderazgo, está para eso, para orientarnos entre todos, porque todos estamos aprendiendo, y pues, dar los aportes, pues, para que seamos un grupo bien fuerte, y en enero, sean los resultados, ya van a ver los escépticos, que en enero, vamos a darles con toda. Pero la idea es desde ya, accionar, accionar, y contarle a todos los que más podamos, porque esta maravillosa oportunidad, no podemos dejarla pasar. Entonces, bienvenidos todos, y muchas gracias ya, por su atención, y nos veremos en una próxima oportunidad. Que descansen todos, felices sueños. Feliz noche para todos, y nuevamente, Walter, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. las nueve sesiones. Gracias. Gracias.